A estas alturas de su vida, el actor Sergio Goyri quiere demostrar que él es un hombre sensible y de buenos sentimientos. Y es que a pesar de que su novia Lupita arreó la tiró casi casi toda su carrera a la basura con un solo video, donde se revelaba el lado oscuro de este histrión al criticar a Yalitza Aparicio. Goyri hizo de lado esta situación en su vida, y sin guardarse algún sentimiento malo, él le pidió a Lupita que se casaran. En el último par de años, el actor Sergio Goyri ha tenido una vida muy complicada. A él lo criticaron fuertemente en redes sociales, tras demostrar que es una persona que marca la diferencia de clases al señalar a Yalitza Aparicio. Por su nominación al Oscar, este video lo grabó y difundió su ahora futura esposa. El malo de muchas telenovelas y películas tuvo que guardarse, tragarse esa personalidad regia para disculparse. Televisa lo obligó a pedir perdón, ya que la empresa de San Ángel necesitaba y quería quedar bien con la oriunda de Oaxaca. Sin embargo, a pesar de pedir disculpas una y otra vez, y decirse apenado por su bocota, Televisa no lo perdonó. Los ejecutivos lo mandaron a la congeladora durante un tiempo, quitándole el trabajo que Sergio Goyri ya tenía programado. Más tarde se supo que el actor fue internado, para operarse a una hernia que le causaba molestias. Y aunque esta intervención resultó exitosa, le llegó la mala noticia de que adentro del hospital alguien lo contagió del padecimiento mundial. Sergio estaba bajo de defensas, por la convalescencia, con la moral por el piso, por no tener trabajo en Televisa. Y encima de todo esto, como cereza del pastel, se contagia de esta enfermedad. Fue en ese momento que Sergio Goyri recapacitó y se dio cuenta que la vida, en realidad, se va en un parpadeo. La vida es muy corta, hoy estamos, mañana quién sabe. Esos males en conjunto forjaron una ventana, para que Sergio Goyri viera el mundo de una manera diferente. Él decidió olvidarse del pasado y de los malos sentimientos, así que le ofreció lo que le queda de vida a Lupita Arriola. Casi casi se escuchan las campanas de la iglesia. Esta pareja dijo estar sumamente contenta y con muchísimas ganas de casarse. Ellos solamente están esperando a que acabe el aislamiento para hacer una tremenda pachanga. Pero de repente llegó Maribel Guardia. Ella los bajó rapidísimo de su nube, diciéndoles que esta celebración no se puede realizar, al menos en el plano civil, pues resulta que Sergio Goyri no se ha divorciado de Tere Filipini. Esta sería la tercera ocasión en la cual Sergio Goyri está completamente seguro de llegar a ese momento de éxtasis, de felicidad, que dicen que solamente se vive una vez en la vida. Lo que seguro marca la diferencia en este tercer matrimonio, es que en el primero Sergio Goyri tuvo tres hijos, en el segundo dos, y en este tercero no tendrá más. Lupita, quien dice ser empresaria y próxima influencer, por su edad ya no puede concebir, así que le dedicará su tiempo a viajar y hacer crecer al máximo sus redes sociales. Lo que es un hecho es que ese video donde Sergio Goyri señala a Yalitza Aparicio quedará para la posteridad. Ese material quedará en nuestras mentes por más tiempo de lo que seguramente han durado sus matrimonios, todo gracias a Lupita Arriola. Parece que el actor se tomó muy en serio ese dicho que dice que estás durmiendo con la mala del cuento. Él se tomó muy en serio eso de tener a tus amigos cerca, pero a los malos aún más cerca de ti. Y es en este momento en el que a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.